Traducción, Esperanza quiere activar el offline. Yo creo que está nerviosa. Creo que está en plan, por favor, por favor, no sé dónde ir, llévame. ¡Oh, guay! ¡Hala, pues andad tranquilamente! ¡Hostia! ¡Nos han dejado con el culo al aire! ¡Rapito, nos han dejado con el culo al aire! Offline, ves tirando, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ves tirando, yo tiraría hasta que haya un cruce heavy y nos paramos. ¿A ti te importa que yo me suba a tu coche? Pues, ¿para dónde vas? ¿Dónde te tengo que llevar? Para donde tú quieras, tú eres el rey. Voy hacia Ávila, no sé si te viene bien. Pues nos vamos a Ávila. He hecho guay, así que no me lo están viendo. Venga, va. Con tal de no coger una dirección equivocada, los cazadores se van a pasar el offline tomándose un descanso. Venga, ¿ha ido a Segovia o has seguido a Spinal? Segovia, ¿no, Cinta? No lo sé. Aguantamos un minuto y vamos a la furgo. Yo es que el sol me relaja tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!